Hola, bienvenidos. Información de último momento. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que Sergio Uniac no puede ser candidato a gobernador en la provincia de San Juan. Un fallo en línea con lo que había anticipado el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. En este caso, la decisión del máximo tribunal contó con los votos de Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosencrantz en forma concurrente. No votó Ricardo Lorenzetti porque no había intervenido en la cautelar que suspendió las elecciones que se desarrollaron el pasado 14 de mayo, pero no se votó para gobernador y vice. Además, el máximo tribunal estableció un criterio amplio en materia de prohibición de reelecciones. Dijo que la Constitución Nacional, en su artículo 5, establece una pauta republicana que las impide, aunque no hace una prohibición expresa en las constituciones provinciales, lo que podría aplicarse a partir de ahora en muchos casos, incluyendo gobernadores e intendentes. Repetimos información de último momento, una decisión que acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que Sergio Uniac, actual gobernador, no puede ser candidato para una nueva reelección. Recuerden, como siempre, más noticias, tvpublica.com.ar.